Si quieres tú quiero yo y tú me pides que no, que no te olvide jamás Y aunque no quisieras tú, dime qué puedo yo hacer para llegarte a olvidar Si quieres tú, quiero yo, tú me dices amor, que debemos esperar Y aunque no quisieras tú, yo te diría también, deja el tiempo pasar Pero estoy lleno de ti, de la cabeza a los pies, desde mi alma a mi mente Y ahora me tengo que ir, no sé qué va a ser de mí, hasta que yo vuelva a verte Voy a esperarte, hasta que me quede un soplo de vida Voy a quererte, porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte, cada minuto, cada instante Voy a soñarte, cada noche, aunque estés lejos de mí Voy a besarte, porque tus besos los llevo prendidos Voy a abrazarte, porque tu piel se ha quedado en mi piel Voy a extrañarte, cuánto te echaré de menos Porque tú, mi amor secreto, eres ya parte de mí Si quieres tú, quiero yo, y tú me pides que no, que no te olvide jamás Y aunque no quisieras tú, dime qué puedo yo hacer, para llegarte a olvidar Pero estoy lleno de ti, de la cabeza a los pies, desde mi alma a mi mente Y ahora me tengo que ir, no sé qué va a ser de mí, hasta que yo vuelva a verte Voy a esperarte, hasta que me quede un soplo de vida Voy a quererte, porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte, cada minuto, cada instante Voy a soñarte, cada noche, aunque estés lejos de mí Voy a besarte, porque tus besos los llevo prendidos Voy a abrazarte, porque tu piel se ha quedado en mi piel Voy a extrañarte, cuánto te echaré de menos Porque tú, mi amor secreto, eres ya parte de mí Voy a esperarte, hasta que me quede un soplo de vida Voy a quererte, porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte, cada minuto, cada instante Voy a pensarte, cada minuto, cada minuto, cada minuto, cada instante ¡Vamos! Voy a ser el mejor de mi piel